Porque esta Valencia está preparada, ¡bailamos la bamba! ¡Venga! ¡Un, dos, tres! Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita un poquito de gracia, un poquito de gracia, empatí, empatía. Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita un poquito de gracia, un poquito de gracia, patilla, patilla, y arriba, y arriba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, Para bailar la bamba, se necesita un poquito de gracia, un poquito de gracia, pati, patilla, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!